Domingo Aceves, nuestra adquisición más joven, fue funcionario de casilla por segunda vez consecutiva y le otorgaron un diploma. ¿Qué dice tu diploma, Domingo? El diploma dice a Domingo Aceves por el compromiso cívico y el aprecio por la democracia demostrados al participar como escrutador número tres. Claro que sí. Este, estuvo raro porque aparte me dijeron que tiene valor curricular. Sí, ahorita alguien va a decir, ¿no tienes experiencia en ventas? No, pero fui funcionario. Y lo trato con la gente, güey. Y decíamos, digo, Domingo va a ser buen funcionario, pero decíamos, ¿cuál es el criterio? Y no, esto no lo decíamos, lo decía Domingo, güey. ¿Cuál es el criterio del INE para que esa persona, güey, ese güey que le hace así, cuando le pones una cámara enfrente le hace así, a ese güey eligen, güey. No sé por qué no tienen en su base de datos como, ah, mira, estos güeyes son contadores, estos güeyes son matemáticos, no sé, estos güeyes son maestros, les va a latir este pedo. No, Domingo Aceves, Domingo Aceves. Un güey que tiene 23 años, güey, que disfruta de unas buenas caguamas, que hasta se ofendió por tu comentario de las caguamas, y van y se lo gastan en caguamas, y lo digo, ¿qué tienen, güey? Te vale verga, ¿no, güey? Sí, yo estaba muy impresionado, porque aparte me dijeron, depende de tu grado de estudios, ¿qué te toca hacer, no? Si tienes muchos estudios, eres presidente y así, y yo dije, pues tengo promedio de 7 en la prepa. Y veámoslo, ¿no? Ajá, sí, tienes promedio de 7 en la prepa, y yo dije, ah, pues me va a tocar ser suplente número 6. Y no, güey, me tocó contar los votos, entonces dije, oye, el nivel educativo de mi colonia está por el suelo. Pero aparte... ¿Qué tal la experiencia de contar los votos? Pero aparte cuenta que primero llegaron por tu papá, y después tu papá ofreció a su hijo, ¿no? Sí, mi papá es... Yo iba a decir que no, pero no me dieron la oportunidad. Claro, ¿a qué hora tuviste que parar? Estaba ahí a las 7. ¿Cómo fue tu noche previa? Sí, si la querías saber todo. ¿Mi noche previa? ¿Sábado? Ya yo quería festear el sábado, pero no lo hice, porque tenía que estar a las 7. Muy bien, muy bien, muy bien. Y pues nada, toda la experiencia muy de hueva, la verdad. O sea, la gente salía, había gente que salía y te decía, muchas gracias, lo cual estaba chido porque sí estaba de hueva. Y te decía, en serio, gracias por hacer esto. Pero la banda era muy amable, digo, no sé, a mí me tocaban funcionarios muy chidos. O sea, toda la experiencia para mí de votar fue muy agradable. Muy, muy agradable. Sí, la banda es súper buena onda, pero lo que me molestaba es que cuando salía gente, a veces me decían felicidades. O sea, como de que sí quedé en un sorteo, pero no me gané la lotería. O sea, no hagas como que esto está poca madre. Entonces sí se agradecía cuando alguien salía y te decía, wey, gracias. Algo que me dio mucha risa es esto que... Y también debe pasar en otros países de Tercer Mundo, como que hay orden para unas cosas, pero para otras no tanto. Todo estaba muy en orden, todo, todo muy en orden. Y están las tres urnas donde colocabas y las tres urnas estaban en braille para que la gente ciega pudiera pasar su moro por ahí. Se me acaba de recordar un chiste estupidísimo. Estoy contando unos chistes de la verga últimamente, pero... Guárdalo, 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 guárdalo. No, de una vez, güey. Se mete un ciego en una cocina y agarra un rallador de quesos y le empieza a hacer así y dice, ¿Quién escribió esta pendejada? ¡Eh, chiste de tío, güey! No todo es aquí porquerías. Me la puedo diciendo cerdadas. Entonces estaba en braille la urna, pero no la hoja para votar. Entonces como, ¡eh, al servicio de los ciegos! Sí, pero a la hora de escoger el voto no hay. O sea, sí. Entra con alguien que te ayuda. Sí, me tocó en un lugar muy fresa. Entonces, pues nada, de repente llegaba gente muy elegante. Y yo estaba muy feliz de que tuvieran que saludarme. O sea, llegaba y a mí me tocaba ver los apellidos y mandarlos como a la casilla que les toca votar. Y todos los apellidos eran como Manning. ¿Cómo te llamas Manning? A otro panista, claro que sí. Ibas como tenía, adelantando tu conteo de votos, ¿no? Y ibas así, haciendo tu quinela. Eso ya es todo verga, ¿no? Entre los puntos, ibas a hacer tu quinela. De que, a ver, según yo, la cantidad de verdad, yo creo que el segundo día votó por este y por lo tanto, este es el ganador de... Yo creo que se la va a llevar este partido, ¿no? Claro. Al que sí le fue mal fue al Partido Verde. Al Partido Verde, en esa... Sí, pero mal creo que fueron dos votos. O sea, para el Partido Verde. En tu... En mi casilla son dos votos. Para que veas la importancia de pagarle a varios... Para que veas la importancia de pagarle a Eleazar Gómez y a Manelik y a Gabriel Sota, güey. A Sherlyn. A Sir Potasio. Ay, güey. No, 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 no.